Así que hoy solamente le voy a dar la introducción del mensaje porque quiero que usted vaya tomando conciencia y vayamos preparándonos porque la iglesia antes de la venida del Señor debe disfrutar muchas cosas, el tiempo más emocionante, más bendecido, más empoderado, más lleno de la gloria de Dios, de la iglesia en toda su historia comienza ahora en este tiempo final de Dios. Entonces, mientras el mundo se inquieta por los sacudimientos y las cosas que están pasando, que están sucediendo en todo lugar, nosotros nos gozamos sabiendo que Él está cerca y que este es nuestro tiempo de disfrutar, conquistar y ver no sólo la cosecha más grande de almas sino ver la bendición del cielo sobre cada uno de nosotros. Sólo quiero empezar leyéndoles Ageo capítulo 2. Habla de este tiempo y dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, lo dijo allá, ya pasó el poco, de aquí a poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. O sea que en el resumen total, el inicio de las sacudidas avisa que el paso siguiente es la venida del Señor. ¿Ese tiempo cuándo va a ser? Ya empezó. La pandemia del 2020 fue la señal de que entrábamos a un nuevo periodo y después entendí que era el último periodo de la iglesia en la tierra antes que los inconversos se queden solos acá, sin el Espíritu Santo y sin los cristianos. Pero no van a ser muchos porque usted y yo vamos a cosechar a muchos y usted también allá en su casa vamos a cosechar a muchos en esta dirección. ¿Lo creen o no lo creen? Así que nos posicionamos en esto para saber que los tiempos más plenos de la iglesia están delante. No se turbe vuestro corazón, aunque vean rumores de guerra, aunque vean cosas terribles. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugares y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que viene. Y este es el tiempo en que Dios va a soltar su gloria sobre la iglesia y quiero que esté preparado para eso. Dios dijo antes, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones. Jesús dijo, va a haber guerra y rumores de guerra, pero no se asusten, todavía no es el fin. El Señor está anunciando que vienen tiempos especiales, ¿lo cree o no? Y vendrá el deseado de todas las naciones. La iglesia del Señor vivió bastantes temporadas preciosas, varias temporadas, todas muy buenas. Esta es la última, es la temporada de la gloria de Dios que culmina no con la pandemia como fue la anterior, culmina con la venida del Señor. El día de la pandemia llegó y ya pasó. Y ahora la que tenemos delante cuando termine esta etapa va a ser directamente la venida del Señor. ¿Está de acuerdo? Así que vamos a estar preparándonos. Les voy a leer rápidamente algunas cosas. Ah, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones y entonces el Señor muestra cómo va a ser el proceso y sigue diciendo, y llenaré de gloria esta casa. Por favor, diga conmigo, esta casa. ¿Cuánto creen que este templo se va a llenar de la gloria de Dios? Diga conmigo, esta casa. Pero es más completo todavía. Ahora, tóquese usted y diga, esta casa. Dice, llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? Que en esta nueva etapa de la iglesia, Dios desata la transferencia de riquezas y desata un despertar sobrenatural. Si alguna vez la iglesia vio riquezas económicas, va a ser ahora, en esta temporada, que vino después de la pandemia para acá, en este periodo, antes de la venida del Señor. ¿Estén preparados para eso? ¿Lo quiere o no? Y confirma, la gloria postrera de esta casa, acuérdese que la iglesia es la casa del Señor, no el edificio, nosotros. La gloria postrera sobre la iglesia será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Declaro. Por eso el profeta Joel empieza a hablar y dice, no temas tierra, sino alégrate, regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Si lo cree, dígale amén. Yo no sé qué bendición o qué milagro está esperando, qué cosas todavía no se cumplieron, pero esta palabra se va a cumplir en este tiempo ahora. Así que algún vecino, dígale tranquilo, Dios hará grandes cosas. Y a otro decirle, prepárate, Dios va a hacer grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Por más que el hombre esté quemando la tierra con gases contaminantes, con incendios, con lo que sea, los árboles producirán su fruto. Y la higuera y la vid darán su riqueza. Y el Señor vuelve a insistir que vienen buenos tiempos en la economía del Señor, no en la economía del mundo. Hasta ahora, muchas veces la iglesia dependía de la economía del país en el que estaba. En este periodo, no. Afuera va a haber crisis en todas las naciones, pero en la tierra de Gosén, en la tierra de los hijos de Dios, habrá una bendición inexplicable que marcará la diferencia. Estos son tiempos en que viene una abundancia especial. Así que dice iglesia, alegrense hijos, alegrense hijos de Sion, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo dará las lluvias de otoño, les enviará las lluvias de otoño y las de primavera, como en los tiempos pasados. Así que Dios promete la abundancia económica que está viniendo. Ahora, no se olvide que todo, ahora sí o sí, del 2020 para acá, todo se enfoca en la salvación. Es el tiempo de la cosecha. Las riquezas que Dios nos va a dar, las vamos a empezar a enfocar en la venida del Señor, en la salvación de las personas. El plan de Dios es darte y el que aprenda a ser fiel con eso, Dios le dará más. ¿Qué significa? Que tal vez usted pagará medio colectivo de los que traen personas para que se salven. Entonces Dios le puede dar una sobreabundancia porque usted está pensando en las almas. Usted en vez de venirse directo va a gastar más plata y va a ir hasta la otra punta a cargar en su auto a alguien para que venga el culto. Usted va a estar sembrando de usted para eso. Dios va a levantar en este tiempo empresarios sembradores que van a tener una inquietud muy fuerte empresarios existentes y otros que todavía no son empresarios y les va a dar una gracia tan especial que la unción, así como hay una unción para milagros, Dios va a desatar una unción muy fuerte para hacer riqueza en ellos y el problema es que ellos van a recibir riquezas abundantes y van a sembrar porque van a tener un corazón de siembra, ellos van a tener la carga por la evangelización del mundo y Dios va a proveerse recurso a través de hombres y mujeres que serán levantados de esta manera pero como lo que están dando al Señor Dios lo toma como siembra entonces lo que va a venir es que va a venir una cosecha gigante por eso que dieron y ellos van a entregar todo, mucho van a entregar para la obra del Señor y el Señor dice mucha más siembra, denle más pero ya no tiene donde poner, denle igual que se las arregle de alguna forma y Dios va a empezar a soltar tanta abundancia que nunca se vio en este momento de los 20 más ricos del mundo no sé si hay uno cristiano sé que entre los primeros 30 o 40 sí hay varios cristianos pero le aseguro que en los tiempos que vienen la mayoría de los más ricos del mundo van a ser cristianos porque Dios va a preparar y va a colocar el poder económico en manos de los hijos de Dios todos van a ver la mano de Dios no ese puñado de empresarios todos van a ver la mano de Dios los que son fieles a la visión de alcanzar a las personas con el Evangelio así que una de las emociones no es solo gloria sino que viene lujos que no vamos a querer sino que viene la gloria de Dios es cuando Dios dice la gloria cuando Dios dice en la tierra te daré la gloria de las naciones habla de la riqueza de las naciones Dios dice no la voy a transferir a la iglesia no es lujo cuando la palabra no era correcta va a transferir las riquezas de la gloria de las naciones para que nosotros veamos sin límites la expansión del reino de los cielos entonces no nos van a mover de los canales de televisión por cuestiones económicas o de las redes por esto por aquello o que no podamos hacer una cruzada por aquí o por allá sino que vamos a movilizar cielo y tierra para que todos se salven que es lo que hay en el corazón de Dios en este tiempo y le aseguro que Dios va a proveer lo suficiente y a usted lo va a bendecir con abundancia y usted va a disfrutar esa abundancia en el nombre de Jesucristo de Nazaret aleluya y dice les enviaré la lluvia diga lluvia les enviaré la lluvia la de otoño y la de primavera la temprana y la tardía ¿sabe qué es esa lluvia? lluvia sobre las semillas sembradas usted está predicando está ministrando está dando en el como dice una canción si en el campo de la duda y de las luchas y de los conflictos sembras una semillita de fe Dios va a enviar la lluvia y te va a dar una gran victoria y vamos a empezar a ver las promesas de Dios de que vamos siempre en triunfo en Cristo Jesús y de gloria en gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret y dice que en ese tiempo las eras se llenarán de grano cosecha de almas llenando las células llenando las casas de paz llenando los templos los cultos los estadios y donde nos juntemos van a ver dice las eras se llenarán no dice van a tener mucho se llenarán no importa el lugar donde lo hagamos siempre se llenará las eras se llenarán de grano esa es la cosecha que se almacena las macros las macros van a explotar las iglesias que estamos sembrando en otros lugares van a explotar y los lagares los depósitos recipientes de líquidos rebosarán de vino nuevo y de aceite porque junto con la gloria que viene con las riquezas que vienen también va a venir el mover del Espíritu Santo el vino representa ese gozo y esa fuerza de Dios y el aceite las señales el poder es el Espíritu Santo derramado en abundancia sobre la iglesia este periodo será un periodo de guerra de afirmarse pero la iglesia estará empoderada llena de señales las señales no serán cosas de una plataforma los cristianos serán conocidos por los milagros en la escuela en la oficina en la plaza en la calle en cualquier parte los cristianos van a manifestar la gloria de Dios porque los lagares se llenarán de vino y se llenarán de aceite el mover del Espíritu Santo todo eso va a pasar mientras cosechamos por eso dice va a haber una cosecha de almas como nunca antes todo se va a llenar por eso Dios te va a llenar en las finanzas te va a llenar de gozo y de fuerzas te va a llenar de poder sobrenatural mientras estamos cosechando este tiempo vamos a hablar de la venida del Señor no para que usted tenga miedo sino que cuando el domingo le hable de la segunda venida es para que asuma conscientemente de que este tiempo se está terminando pero usted y yo vamos a vivir cosas increíbles durante este tiempo lo cree o no lo quiere o no viene un tiempo para la iglesia de aceleración y de restitución porque sigue diciendo esta misma profecía yo les compensaré a ustedes por los años que todo lo devoró ese gran ejército de langostas te van a restituir bendiciones viene restitución que envíe contra ustedes las grandes las pequeñas las largas las rugas vienen tiempos de refrigerio cuando habla de Jesús dice que Jesús va a ser retenido hasta la restauración de todas las cosas Dios va a restaurar a tus hijos a tu esposo al que está apartado hasta la restauración del negocio hasta la restauración del ministerio hasta la restauración de todas las cosas y lo va a enviar para que lleguen tiempos de refrigerio sigue la profecía hablando de refrigerio porque dice ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios que hará maravillas por ustedes ¿sabes qué? va a ser un tiempo en que la iglesia va a estar satisfecha usted se va a sentir en satisfacción por lo que viene aleluya habrá victorias espirituales porque dice nunca más será avergonzado mi pueblo entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel que yo soy el Señor su Dios las naciones van a saber que Dios está con nosotros lo creo o no porque ahora son este bueno acá tenemos los futbolistas famosos tenemos los de la televisión ¿dónde vas? ahí están los de la iglesia venga en ese tiempo será tanto el mover de Dios que seremos cabeza y no cola es este el tiempo es este el tiempo ya está pasando les digo que ya está pasando dice entonces sabrán que yo estoy en medio del pueblo de Dios que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro fuera de mí nunca más será avergonzado mi pueblo y ahí se va a completar algo especial un avivamiento global como nunca vimos yo veo a la gente levantándose sola para venir a la iglesia empujada le hablaste a uno y vienen 15 decís esperá yo antes le hablaba a 10 venían 4 a la iglesia y ahora algo va a pasar dice y después de esto el derramamiento económico el derramamiento de gloria los milagros el aceite de Dios derramado después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos la visión y visiones los jóvenes en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas o sea solo los los esclavos de ese tiempo no importa va a caer el espíritu sobre los que están drogándose va a caer el espíritu sobre aquel que estaba por robar Dios los va a transformar de una a veces vas a estar parado delante de un grupo de personas que son violentas o que son este delincuentes o vas a estar hablando con gente drogada o alguien por suicidarse y le vas a soltar una sola palabra y el espíritu caerá sobre ellos y serán transformados en un momento será glorioso todo el tiempo y la cosecha finanzas abundantes y la cosecha milagros y prodigios y la cosecha el mover del espíritu y la cosecha autoridad espiritual y la cosecha ¿cuántos entienden eso? en el cielo y en la tierra mostraré prodigios sangre fuego columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre van a venir catástrofes van a venir cosas terribles mientras la iglesia está cosechando antes de que llegue el día el Señor grande y terrible esas catástrofes junto con una persecución feroz para matar a todo aquel que diga que es cristiano sufrimiento eso será la gran tribulación pero el Señor dice que a la iglesia fiel le dice a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis la iglesia de Filadelfia son estados de la iglesia hay una iglesia tibia hay una iglesia sufriente hay una iglesia atacada por el diablo usted está viendo la iglesia de Filadelfia léalo en Apocalipsis 3 representa la iglesia que tiene por delante la cosecha más grande dice he aquí he abierto una puerta grande delante de ti la cual nadie puede cerrar esa es la conversión de todo el mundo y la posibilidad de lograr cientos de miles y millones de convertidos por el trabajo que hacemos y a esa iglesia le dice si eres fiel decirle de la cosecha si eres fiel yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo la cual nunca se ha visto ni se volverá a ver en este tiempo la iglesia que se le abre estas puertas puede ser tentada a enfriarse por las riquezas a enfriarse porque todo le vaya bien o porque hace muchas señales le puede entrar el orgullo pero dice el que es fiel y se mantiene enfocado en la salvación de las almas Dios dice te voy a guardar y cuando venga el rapto te vas a ir con el Señor y Dios te va a proteger de esa gran tribulación que viene y vamos a zapar de ella cuanto me dicen un amén sobre esto se fiel se fiel se fiel se fiel se fiel se fiel acá tenés que ser fiel en tu corazón porque dice que en este tiempo la maldad se va a aumentar y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará diga conmigo el mío no antes de que llegue el día del Señor grande y terrible el domingo les voy a hablar de la venida del Señor y como va a ser ese rapto y lo que usted y yo vamos a disfrutar y lo que la gente sin fe va a enfrentar y declara cierro el pasaje con esto y todo el que invocar el nombre del Señor escapará con vida zafamos de la gran tribulación yo me quiero ir antes porque el día que venga el rapto no solo se van los cristianos fieles sino que se va el Espíritu Santo el día que se vaya el Espíritu Santo no hay nadie que le ponga cascabel al gato no hay nadie que lo frene al diablo no hay nadie que lo pueda parar el diablo le gustaría tenernos a todos agonizando enfermos echando espuma por la boca todo el mundo internado muriéndose pero no puede hacerlo porque el Espíritu Santo no le deja ese día el Espíritu Santo se irá con los fieles al cielo y la gente que quede la va a tener que pelear sola con el Espíritu Santo si quiere entrar al cielo peleándola a pesar de que le van a quitar la vida por su fe pero se lo voy a hablar la semana que viene aleluya y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo escaparán a la gran tribulación vienen dos cosechas vienen dos cosechas le leo este versículo y corto apocalipsis 14 esta es la primer cosecha entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al hijo del hombre y si no era el hijo del hombre quien puede ser parecido la iglesia y se sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros tenemos que ser somos transformados en la misma imagen es la iglesia parecido al hijo del hombre tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada el mensaje del evangelio entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube da rienda suelta la hoz no era Jesús el que estaba arriba de la nube porque nadie le da órdenes a Jesús pero este ángel le habla a la iglesia y le dice da rienda suelta la hoz esta es la cosecha que viene la primera porque ha llegado el tiempo para cosechar ya está madura la cosecha en la tierra esa es la orden que Dios le da a la iglesia ahora a partir del 2020 la puerta grande que está abierta y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada eso es la cosecha final porque Jesús dijo será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin ahora 17 después de que ese ángel cosechó la tierra esa es para salvación viene la segunda cosecha la de juicio después de esto otro ángel desde el templo que está en el cielo él también tenía una hoza afilada y luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoza afilada esa es la cosecha para el juicio pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra porque las uvas ya están maduras para el juicio así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios las uvas fueron pisadas en el lagar ese es el sufrimiento fuera de la ciudad y en el lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y la altura que llegaba a los frenos de un caballo todos serán cosechados o lo cosecha usted o si no el ángel del juicio lo va a cosechar no pero yo no le predico a mis parientes porque no les gusta y entonces y ahí quedarán no, 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 no o lo cosechas vos o lo van a cosechar para llevarlo al pisadero de uvas por eso Dios está enfocado por eso te va a dar respaldo riquezas poder puerta abierta derramamiento del espíritu porque Dios quiere la gran cosecha en la primera y que queden los menos posibles en la última ¿cuántos entienden eso? ¿cómo los menos posibles? los que están cerrados que no aceptan no quieren y decidieron es su problema ese ya no es nuestro pero nosotros nos vamos a asegurar de hablarles a todos ¿cuántos están de acuerdo conmigo? por favor póngase de pie en este momento haga un pacto con el cielo y dígale Señor yo lo guía Señor yo estoy entrando a este nuevo tiempo Señor estoy en el tiempo final dígale que usted asume eso por eso Dios mío te pido que me enseñes a ser parte de la primera cosecha que me enseñes a ser parte de la cosecha de salvación la cosecha final así como el domingo el domingo pasado nos encomendamos nuestras vidas dígale Señor yo me pongo en tus manos para que me uses para salvar a uno a mil o a diez mil pero aquí estoy Señor yo bendigo esas manos y declaro sobre ellos todas las promesas que declaró Dios para los cosechadores viene transferencia de riquezas viene una cosecha abundante que va a llenar todo lo que toquen sea ministerio sean macro células templos iglesias declaro que tu vida se va a llenar del mover del Espíritu Santo con fuerza con gozo con milagros los que sean fieles en la cosecha van a escapar de la gran tribulación y serán salvados Señor mira las manos de los que se consagran y dicen Señor ayúdame a ser parte de la cosecha no voy a ser un cristiano solo salvo sino voy a ser alguien que está comprometido con la cosecha y mientras usted hace este pacto y respeta el momento de la salvación por favor yo quiero hablarle a todos aquellos que dicen yo no estoy seguro que pueda entrar al cielo yo no tengo certeza de que mi nombre está escrito en el libro de Dios yo cometí fallas cometí errores y no tengo la certeza de que Dios me haya perdonado completamente entonces Dios te quiere alcanzar ahora no importa si tu pecado es pequeñito fui una buena persona pero hice algunas mancanitas la más mínima mancha nos deja fuera es más la Biblia es una declaración terrible por cuanto todos pecaron y eso te incluye por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Dios te está llamando porque Él quiere abrazarte limpiar tus pecados escribir tu nombre en el cielo para que seas salvo del tiempo que viene y para que tu eternidad sea con Dios si vos venís y le entregas tu vida al Señor serás parte de la primer cosecha la que va a recibir el río de Dios sobre ellos pero si no lo haces podés ser parte de la segunda que son los que serán cosechados para ponerlos en el recipiente de la ira de Dios Dios te quiere perdonar te quiere dar una nueva oportunidad por eso ahora en el nombre de Jesús pido al Espíritu Santo que toque tu corazón iglesia ore por los números que no son salvos eso ayúdeme en el nombre de Jesús ahora yo te hablo de parte de Dios vas a escuchar mi voz en el sistema de sonido pero lo que vas a escuchar adentro de tu alma ese es Dios mismo hablándote no quiero que te pierdas no te hice para que te pierdas no te hice nacer para que sufras y te vayas al infierno a seguir sufriendo yo te hice para que me conozcas para que tengas vida en abundancia y para que te camines en un propósito de bendición pero para eso necesito limpiarte de tus pecados y eso no va a ser posible hasta el día en que no te arrepientas y vengas a mi dice el Señor así que yo te estoy dando la oportunidad de venir al Señor porque el caminar hasta el altar será una respuesta de este llamado a lo que Dios te está diciendo este es un llamado a la salvación si nunca caminaste con Dios vení si trajiste a alguien invitado a venir al frente y aquel que dice yo no me quiero ir de este lugar sin la certeza de que yo no voy a caer en la segunda cosecha necesito que Dios me perdone si quieres sentir la sensación de que la carga de tus pecados fue quitada corre al altar Dios te está llamando busca un pasillo en las granas o en las sillas busca un pasillo y vení para acá rápidamente Dios te está llamando para salvación Dios te está llamando para salvación en la oscuridad donde todo es dolor no importa cuan grabo cuan pequeño haya sido todos necesitamos la gracia perdonadora de Dios y Él dijo el que invocar el nombre del Señor será salvo pero no solo por decir Jesucristo sino que digas Jesucristo me perdonó Jesucristo me salvó por eso Dios te está llamando iglesia interceda porque está dando resultados yo reprendo los argumentos y derribo los argumentos que el diablo quiere poner en tu mente para mantenerte esclavo y atado para mantenerte sufriendo sin protección yo derribo esos argumentos y declaro que los brazos de Dios te abrazan y trae cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo Dios te está llamando y te dice hija te estoy hablando en serio hijo yo quiero estar cerca esto no es un acto religioso este es un encuentro personal entre vos y el Dios del cielo el que te quiere perdonar el que te quiere bendecir Él te está llamando te está llamando te está llamando te está llamando hay personas que todavía están peleando con sus pies como si los tuvieran abulonados no deje que el diablo te ate no deje que el diablo te ate Dios te está llamando si hay gente que está pasando delante sin enterarse de esto pasa por el medio y vení acá porque tu lugar es este Dios te está llamando no te quedes fuera no te quedes fuera no te quedes fuera Dios te está llamando 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 ven y corre al trono de su amor oro para que ayudes aquellos que están peleando en su interior peleando con el temor peleando con la inseguridad peleando con la timidez y Dios te dice sé vencedor levantate como un león y corre a tu salvación corre a ser fortalecido por Dios las promesas que Dios tiene son preciosas y el no tener a Dios es horrendo Dios te está llamando te está llamando te está llamando te está llamando necesitas ahora caminar con Dios en el nombre de Jesús mientras esperamos que lleguen los que están viniendo de las gradas están bajando muchos hacia aquí yo pido a la iglesia que tome su asiento en las gradas y en las sillas por favor tome su asiento gracias por quedarse iglesia gracias por estar ore por esta gente gracias a su actitud también muchos de ellos fueron salvos hoy aleluya hoy es el momento hablale a Dios por favor confésale que hiciste cosas malas pedile perdón y prepárate a recibir el perdón más completo que jamás te hayan hecho en la vida este es tu momento por favor hablale a Dios y pedile que te perdone y dice el que invocar el nombre del Señor será salvo pedile a Jesús que te haga salvo ahora si me permitís yo te guío repetí clarito y fuerte después de mí Señor Jesucristo más clarito Señor Jesucristo quiero ser perdonado necesito que vengas sobre mí que me perdones todas mis faltas todos mis errores todos mis pecados y que te lleves todas mis culpas yo me arrepiento Señor yo me arrepiento Señor de mis faltas y mis pecados de mis faltas y mis pecados te pido perdón te pido perdón y hoy te pido que seas mi salvador personal y hoy te pido que seas mi salvador personal Señor Jesús Señor Jesús yo recibo tu perdón yo recibo tu perdón veo la limpieza de Dios te está limpiando te está limpiando limpia tu corazón tu alma estás llevándose toda la lista de culpas y la carga de la culpa la está quitando de tu espalda vas a volver a tu casa livianito completá la oración por favor decirle Señor Jesús Señor Jesús recibo tu perdón recibo tu perdón recibo la vida nueva recibo la vida nueva gracias por perdonarme gracias por perdonarme y por recibirme como hijo tuyo por recibirme como hijo tuyo gracias por anotar mi nombre gracias por anotar mi nombre en el libro de los que entran al cielo en el libro de los que entran al cielo por eso ahora por eso ahora pongo mi vida en tus manos pongo mi vida en tus manos para que la llenes de vida abundante para que la llenes de vida abundante ayúdame a seguirte siempre Ayúdame a seguirte siempre Ayúdame a perseverar hasta el fin Ayúdame a perseverar hasta el fin No quiero abandonar el camino de la vida Quiero ver tu victoria completa Recibo tu paz Recibo tu gozo Recibo al Espíritu Santo Y declaro que desde hoy Tengo una vida nueva Porque soy hijo de Dios Porque soy hijo de Dios Amén 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 Amén